¡Ey! ¿Qué tal? Me acabo de pegar Justamente inició el video Bueno, grabar la voz Y me dolió ¡Ay! Disculpe un momento, es que me está doliendo Hagamos un corte xd Bueno, dejando de lado Ese rollo Vamos a iniciar con el video El cual, bueno, ya lo vieron en el título No hace falta de explicación Cómo hacer Banners kawaii O sea, banners Mi maldita modelo, le está horrible O sea, pueden ser, mira Aquí os enseño banners kawaii Que son de anime, ¿no? Pero ustedes pueden hacerlo, por ejemplo Si les enseño un banner diferente Algo nuevo en el canal, por ejemplo Banner abstract, también de ahí pueden aprender A hacer diseño miniaturas abstract No solamente banners O sea, es lo mismo solamente Que en diferente formato, ¿no? O sea, no sé si me entienden, ¿no? O sea, formato de banner De miniatura, de logo, de header Así que bueno Primero que nada les voy a decir Lo que van a necesitar Antes de comenzar con el tutorial Ya que hice un speedrun del video Literalmente O sea, no me dará tiempo casi de explicar Pero lo que necesitaremos Son fondos kawaii O fondos rosas O pueden usar fondos de anime Pero colorarlos un poco con rosa O simplemente buscar fondos kawaii En Google Lo siguiente Tener packs de anime, claramente Lo más importante El texto Tener fuentes Como cursivas Son como Cursivas medias cutres Que son como Ay, no sé En el video van a ver Cual es mi agarro Para que Se ejemplen un poco Y Lo más importante Shapes Que son como que Formas Pack de formas Formas esas para que Eso le da un toque final Eso ya depende de ustedes Si lo quieren usar O no Y pues Al final Añadirle unos textitos O unos efectitos Ricolinos Bueno Usaremos pixel app Para este tutorial Ponemos el nombre Que ustedes quieran En el caso Yo pongo name ¿No? Porque pues Ustedes saben Que para estos tutoriales Pongo lo que sea Si decido poner Loli Y pongo Pongo Loli ¿Verdad? Ok En las fuentes Lo que me refería En la primera parte Es que agarren Una fuente Similar a la que yo uso Que es esta Que era como Capture No sé qué pedo Y pues simplemente La agrandamos un poco ¡Uuuuh! Vigo, ¿no? Alto feo No sé si se dan cuenta Pero ahorita Pasó un error de code Que es como un error Verde que pasa En las ediciones ¡Chale! Pero bueno Continuemos con esto Vamos a ir al Photoshop Y ponemos nuestra plantilla De banner En este caso Pueden la tener En una carpeta Arrumbada ahí En cientos de carpetas Que tengo ahí guardadas Que está hasta el fondo Que son las plantillas De Melix de Singer Ok Activo el puntero Porque tengo el dedo Bien largo Bueno, largo no Si no lo tengo Bien grande No malpiensen Y bueno Buscamos el texto En el caso Yo lo tengo O bueno Primeramente El fondo ¿No? Que es lo más importante ¿No? Perdonen Pero es que Me entró algo en la boca Que no Bueno Mejor Ustedes Mejor van viendo En el video O sea Primero agarramos el fondo Del cutre Que hayan descargado Y lo ponen También el texto ¿No? Que es más que obvio Que hay que poner el texto ¿No? Y pues la posicionan Bien Ahora si Lo transforman Para que lo centren más bien Porque a veces Pixelab Nos entra algo mal Yo en este caso Decidí ponerlo de lado Porque como era un ballet Algo bien largo Como banner Pues decidí ponerlo así Y bueno Ahora lo que procede a hacer Es más o menos Colocarlo bien Y ponerle un color cutre Al texto Que en este caso Yo le pongo rosa Simplemente Lo que hago Es seleccionar los pixeles Vamos a rellenar Y trazo Color Pues el color De ahí de rosa ¿No? Aquí obviamente No puedo explicar tan rápido Porque oye Estoy haciendo un speed rom Aquí Guapísimo Que flipas ¿Eh? No alto Creenje que ve Pero bueno La anchura Bueno De esto Vamos a poner un trazo Para que sea blanco Esto Está muy fácil De hacer literalmente Pero como es un banner Yo le decido ponerle Unos Siete pixeles Está bien ¿No? Siete pixeles Yo creo que Queda muy bien Ahora Vamos a combinar Las dos capas Del texto Vamos a FX Vamos a resplandor Hagamos un color negro El desenfoque En un 45 O entre un 20 Y la intensidad Entre un 22 Y un 20 O entre un 10 Para que le dé Un común tipo De sombra Aunque no lo ocupa Tanto Estos diseños Ahora sí Procedemos a poner Pues El anime Kawaii El anime Que ustedes quieran Que ustedes quieran Ponerle A su banner Pues ustedes Se lo ponen Y ya ¿Ok? No sé por qué Estoy hablando Pero si me estoy Excitando Digo que No me entero Bueno Simplemente Aquí no sabía Que anime Escoger Porque Habían un montón Que todas Estaban bien Bellas Y Decide agarrar esta Y bueno Obviamente Es muy fácil Que si tiene Alguna marca De agua La render Nada más Seleccionan La capa Y pues Borran esa parte ¿No? Donde pues Tienen Los renders ¿No? Más que obvio Y no sé Si se escucha Un martillazo Espero que no Por esta música Que también Que está de fondo Y si quieren También A la render Le ponen Efecto De resplandor Bueno Ahora pasemos Por los shapes Que son las formas Lo que le da El toque Pues Anime O bueno Algo cutre ¿No? Algo más Excitante Como esta forma Que es como más Cubre 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 Todo Cubre capas Pero como es un banner No queda muy bien Que esto Más bien Queda algo bien En lo que son Los diseños De 1920x1080 O 1280x720 En este caso Decide agrandarlo No sabía Donde ponerlo Así que lo puse Ahí Y bueno A este también Le van a cambiar El color A lo que es El fondo ¿No? El color Del texto Más bien Obviamente Le haremos Un tripo De relleno El color Pues Hacemos la lupa Acá En uno rosa Y listo Ya tendríamos esto Si quieren También aquí Al fondo Le ponen Un Efecto De CFX De resplandor Pero yo No lo recomiendo Tanto Porque es Algo Muy inusual O sea Es casi Útil Pero bueno Siguen poniéndole Si quieren Más shapes En este caso Yo soy Re harto Para esos pedos Así que Yo le pongo Lo que quiera A mi me vale Pepino Y pues Se lo pongo ¿No? En este caso Este no sabía Donde ponerlo Así que Decidí Más o menos Improvisar No sé Que hice Literalmente Que no me acuerdo De lo que hice Pero Obviamente Seleccionamos Píxeles Obviamente Cada shape Es más recomendado Que esté con el color Del fondo ¿No? Del texto Nada más No abusen De los shapes Porque si no No queda O usen El color En otros shapes O formas Usen el color blanco Por favor Que esto Está quedando Raro Pero bonito También pueden usar Este Que es como Algo Es como Un fondo ¿No? Del tamaño Simplemente Van a acomodarlos Y ponernos así Y bueno Este caso Ya había Más o menos Ya llevamos Es más Ya casi Ya acabamos O sea Aquí estoy hablando Como son Cuando estoy viendo Que ya Mira Acabamos O Es que Acá Listo El minuto Número 8 Quiste Y bueno A ver Lo que procede a hacer Soy yo O le ponía Unos shapes O formas En lo que es Esto Le voy a poner Estas florecitas Creo que Están abajo O no Espérate Andale Esas Esas las que estaba pensando Estas Si tienen Si su shape pack O de formas Tienen eso Póngale algunas cosas así Que tengan Obviamente no Es que me estoy revolviendo Lo que quiero decir Es que Pongan Buenas formas Que sean creativos Y bueno Pongan Este Eso Que no se Ni O sea Es mejor que Casi ni hable Los speedruns O los tutoriales Ya que Literalmente Ustedes Van a pausar El video Pausar el video En cada parte De movimiento Que yo haga Para obviamente Imitarlo O sea Mi voz No sirve de nada Simplemente Les estoy dando Unas explicaciones De como va Transcurriendo Y como hacerlo En detalles Que a veces No se notan Como por ejemplo Esto que le estoy dando El pixel Y bueno O sea El punto que les voy a referir Es que pongan Muchos shapes Pero tampoco Que exagere O sea Que sean creativos Y ponganlo En lugares Donde quedan Bien Porque Bueno Ahora si Podemos ponerle Al final Del texto Bueno Al final Que hayan terminado El banner Pongan Efectos Por ejemplo Pongan Las partículas Oye Le dan En modo de fusión Se los ponen Linear Para quitarle El fondo Y bueno Quedan las partículas Añaden un Degradado Blanco Que es como Para hacer Un efecto De brillo O bueno Luz Para darle Un efecto De luz Obviamente No tan fuerte Y si se lo ponen Fuerte Simplemente Bájenle La opacidad Porque así Literalmente Está bien Saturado Y listo Simplemente O sea Bajarle Un poco La opacidad O bajarlo Para ver En que En que modo Kapan Queda Bueno Bien Dependiendo Y bueno Este Se podría ser El resultado Del banner Simplemente Ya Era cuestión De echarle Otra cosa Que no me acuerdo No me acuerdo Bro No me acuerdo Ah ya A todas Esas Cutres Animes Ponganle esto Que son como Estrellitas Esto le tienen Que poner De a huevo Si o si Para que se diseñe El esqueperrón Se me había olvidado Por completo Ay dios O sea Hasta se me olvidan Las cosas De mi propio tutorial Que yo hago Alto cringe Que doy Pero bueno Que se le va a hacer Chale Bueno Esto es Si ponenlo No lo pongan Arriba del texto Porque se ve raro Ya que El texto Tiene contorno blanco Y se veía Rarísimo Y bueno Ahora si Podemos ponerle Si quieren Otro efecto Como puede ser Un core pack Pero en este caso A mi no me combinó Tanto Porque no quedó Del todo bien Al momento De hacerlo Bueno si quedó Bien Pero se ve raro Se ve como Que saturado Del todo Porque Es super raro O sea No hay otra palabra Que decirle Es super raro Verlo así Y bueno Y bueno Simplemente Ya al banner Le seleccionan Esta parte Aquí pone un mini tutorial Un mini speedrun De como quitar Las líneas Esto todo el mundo Lo tiene que saber De nuevo Para quitarlo Si es que Su warner O su plantilla Tiene eso Y bueno Nada más Se las quitamos Y ya hablamos Habríamos concluido Con este tutorial No sé hablar Con este tutorial De como hacer Banners kawais O diseños kawais En Android Bueno Por motivos raros No puedo mostrarles El banner Como quedó Pero Alta flojera Da bro Pero bueno O sea No sé que me cuesta Poner el banner Aquí Pero digo Que es alta flojera Pero ahorita Lo vieron aquí Ya me era el final ¿No? Cuando acabó el tutorial Ya vieron La hermosura De banner Anime Que sacamos En photoshop Es que es increíble Es que literal Mi voz Es Literal Va para algo No sé qué decir Pero bueno Siempre en todos los videos Les digo que Muchas gracias Por llegar hasta aquí Del punto No sé Que personas O suscriptores Se queden Hasta este punto Porque literal Me ayudarían mucho A soportar Mi maldita voz Que Bueno Hasta a mí Me da cringe Escuchándome a mí mismo No sé por qué Pero sí Así que bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Espero que les haya servido También No solamente Para hacer Vanes kawaii Sino para hacer También GFX Otro tipo Como puede ser Miniaturas Heathers Y espero que les sirva Mucho también Como para hacer El texto kawaii Que no sé Si lo piensan No lo voy a pensar Subir Ya que pues Hablo como uruguayo O argentino Ya que pues Es Obvio Que se hace bien fácil No se textosa El video literalmente Tendría que crearme Una cuenta De no sé De no sé Tiktok Para subir eso Porque es que literal Tres minutos Me aviento de video Imagínate Tres minutos de video Por cada mes Simplemente Es raro Bueno No por cada mes No digo Por cada semana Es que literal Subo como A veces subo Semana Video por semana O tres videos Por día Digo Tres videos por semana Tres videos por día Que pedo Y pues Yo Procedo A hacer un video Que de cinco minutos Que me pongan preguntas Y luego de hacer otro video Obviamente Respondiéndolas Este video Obviamente Lo voy a borrar Para luego hacerlo Chao